Dime un aire silio pa' salir Dime un vientecito y desplegaré mi relajada frente a desplegaré Deja que me empujen tus andares, dame una señal si lo prefieres y me perderé tus siete mares Deja que a titanas navega en tu mundo abre tu ventana pa' no perder de nuevo el rumbo déjame un citito en tu cercanía que de mi barquito la maera se restía préstame tu amor pa' la separeja y juegue en mi monte del corralón a ganar el MNA Dime una oportunidad a gotizarme en tu rancura como si fuera un mar abierto un vientecito la mar o mejor que sea cierto pa' llegar en un momento hasta tu puerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!